Punto número 8. Intervención municipal. Dictamen de la cuenta general del Ayuntamiento de Gijón. Ejercicio 2020. Van cuatro puntos seguidos muy iguales. Yo lo he hablado antes con el concejal de Hacienda y vamos de uno en uno, ¿de acuerdo? Aunque ahora, si en algún momento las preguntas tienen que ver con varias, vamos a ver cómo nos sale la explicación de estos cuatro puntos, pero en principio, en conversaciones con Ricardo, prefiere que vayamos, como hay que votarlas, pues que se haga de manera separada para que quede más claro todo de cara al público que nos puede estar viendo. ¿De acuerdo? Pues vamos con el punto, Ricardo. Sí, básicamente, encara que vaya a detindre en la del 2020 y después en la del 2023, creo que es importante hacerles individualmente, sobre todo para después el tema de certificados de acuerdo plenario y que en este caso es probable que estiga claro lo que es vota y lo que refleja para transmitir vota al Ministerio y como a la Generalitat, ¿vale? Para eso es fervor. Bueno, duem el conte general del 2020, cosa que se tendría que haber dut en el estiu del 2021. Como sabeu todos, y espero que ya no tenga que referirme, muchas más veces que vamos a sufrir un ataque informático en el 2021, justamente cuando estábamos casi acabando de hacer el conte general del 2020, que allo va suposar la pérdida total de la contabilidad hasta aquel momento. En un primer momento, durante el 2021, es va proceder a recuperar la contabilidad de ese año, de los cuatro meses que faltaban, para posarnos el día lo más rápido posible en el pago de proveedores, en el cobro y en el día a día del Ayuntamiento. y en septiembre del 2022 vamos a poder hacer el contexto general del 2021 a partir de ahí a partir de ahí pues bueno, hemos intentado ver de qué forma podíamos recuperar el máximo de información que se había perdido del 2020 y bueno, pues durante un año 2024, desde el principio del año aprovechando el reforz que va haber en intervención hemos dado a cabo una feina de recopilación de datos y de creación de datos para poder ver si pueden hacer una información suficiente para poder presentar el contexto general esto sí que ha sido posible no tenemos el detalle de todo lo que va a pasar operación por operación en el 2020 pero sí que hemos podido reconstruir los datos globales en una fiabilidad muy alta en el informe de los interventores es posa a banda de lo que es el informe normal del compte general todo este trabajo que se ha hecho de recuperación tanto de la liquidación del 2021 como servicio de base como perdón, el compte general del 2021 como servicio de base con la liquidación del 2020 que sí que se había aprovat que refleja lo que va a suceder presupuestariamente durante el 2020 quedaba por hacer la feina de todos aquellos ajustes de contabilidad y amortización del 2020 que, bueno, pues se han intentado hacer lo mejor posible entrar a los números creo que no val la pena no val la pena ni en el 2020 ni en el 2021 ni en el 2022 a no ser que tengueu alguna pregunta alguna pregunta que hacer porque son cosas que ya han pasado son números tècnics ahí no n'hi ha ninguna decisión política es tema tècnic todo y, bueno, simplemente deciros esto que se ha expulsado al público pues se va se va a hacer la comisión a finals de setembre se ha expulsado al público durante 15 días a Bills no ha habido cap alegación y, bueno, pues lo que doy es decir es la aprovación también deciros y servís para los cuatro que tan pronto estiga aprovat y tengu el certificado de aprovación procedirem a montar-lo tanto al al ministerio como enviar-lo a la sindicatura de comptes y también lo enviaremos a Generalitat para desbloquejar aquellas subvenciones o en el fons de cooperación local que no es que no es subvención que ahora mateixa tenemos bloquejados porque no estamos al día en la presentación de comptes Gracias Ricardo y sentos de paraula si algú vol intervindre Lucas Sí intervindré ahora referirme a los cuatro puntos encara que votemos para separar pero hablaré de los cuatro en general en este punto y en los otros tres o sea, en los cuatro nos abstendremos y lo hacemos por tres motivos diferentes en primer lugar en primer lugar un motivo muy sencillo y es que se presenta en fuera de termini el ataque informático de abril de 2021 a referencia a Ricardo pues la justificación que da en este aquí de gobierno para este y para muchos otros retards en acometre proyectos no obstante eso a nosotros nos va a estar excusa cuando el que podría haberse hecho perfectamente entenemos que es acomanar a una empresa externa y especializada la recuperación de todas las dades y de la contabilidad porque según el informe de interventor no me ha podido refer entre un 60 y un 70% de los contes y sobre todo el fe de no tenerlo mucho antes y no tres años y medio después de de haber patit el ciberatac repetezco no podemos entender que es decidirá es ¿cuántos dineros hemos perdido para esta mala decisión? de momento no lo sabemos pero seguro que muchos más dinero que no debería ser del que debería hacer la contratación de esta empresa Esto por una parte. En segundo lugar, nos abstendremos porque los cuentos generales que se presentan consta en el informe del señor Interventor que el inventario de ventas de este Ayuntamiento es del año 1982, hace 42 años. En este informe se reclama la actualización de este inventario. Y de momento no veíamos que, precisamente, si no lo recordo malamente, en el último ple, se va anomenar, vamos, muy brumente, pero creímos que no están entre las prioridades de este aquí de gobierno, el FERO. Y en tercer y último lugar, nos abstendimos y no votamos en contra de estos cuentos porque reconocemos que es positivo que perfiles tengamos regularizados. Y, bueno, en el banc parece que nos quedan prácticamente los mismos dinero que teníamos el último año que nos vamos a presentar. Así que estos son los motivos. Gracias, Lucas. Continuamos con las intervenciones. Pues vuelve el turno a ti, Ricardo, si quieres volver a intervenir. Si no, votamos. Pues, bueno, sí. Pues, bueno, sí. Pero, para contestar un momento, sí, va a ser una decisión política. Va a ser una decisión política porque en cada momento teníamos asegurados resultados de este trabajo. costábamos diners y en cada momento teníamos asegurados los resultados y la decisión va a ser meua. Vist la feina que se tenía que hacer y visto la feina que se tenía que hacer de campo, entendía que al final íbamos a pagarle a una empresa para hacer nosotros el trabajo y bloquejarle el ayuntamiento durante 6, 7, 8 meses que durará esa feina. Por eso se va a decidir que no. Si es una buena decisión o es una mala decisión, pues yo entenc que es una buena decisión, pero a eso cada uno entén lo que creo. Respecto a alimentari, efectivamente, ven en el contexto general 2020, como en el 2009, 2018, 2016, 1996, o sea, ese párrafo ven en los últimos 40 años, como dices tú, no son 40, son 30, en 1992, pero sí, en los últimos 30 años de contenidos generales. A ver, aprofitant que hemos tenido el ataque informático y que esa parte es la que peor he hecho estar, ¿vale? Sí que os lo he comentado en las comisiones y sí que estoy comenzando a tener reuniones, en contactar a una empresa para que faca el inventario y a la empresa que nos da el tema de informático, de expedients y tal, que eso sí que lo tenemos que contratar, pero lo tenemos que poner en en marcha, pues ahora en marcha el módulo de gestión patrimonial, para que de una vegada puguem tindre el patrimonio con cal en el aixó, ¿vale? Estará para el compte general del 2024? Crec que no, entre altres coses perquè es tanca el 31 de dicembre del 2024, entonces de así al 31 de dicembre del 2024 no estará. Jo esperé que pel compte general del 2025 sí que puguem dur ixe, 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 ¿vale? Aprofitant i ja no ho torno a dir, quedaría una última pata per a deixar els comptes fetent, que seria fer un expedient de, que no me he vist mai el nom, per a donar de baixa tant els drets reconeguts con les obligacions que tenim de més de quatre anys que prescriuen per la llei però n'hi ha que fer un procediment, ¿vale? Perquè sí que és de veres que tot lo que ha passat de quatre anys que va ací sí que ho tenim perquè ja fa quatre anys, en març, en abril fa quatre anys de l'atac informàtic, ¿vale? Entonces en ixe dos pates ja deixaríem fetent els comptes generals, ¿vale? Has mencionat també el tema de les subvencions, que a mi és un tema que em preocupa molt, perquè a més em sembla molt injust, perquè tu has parlat de la voluntat política i és que jo també veig que al final hi ha altres coses que també són voluntat política i no obligació, perquè no hi ha cap problema en les subvencions que demanem o rebem de la lletat valenciana, però en altres sí. És a dir, hi ha convocatòries que són més estrictes, que van més enllà del que diu la norma, ¿vale? Aleshores és un tema que jo ja vos vas dir que es posarà en mans de serveis jurídics i que batallarem, ¿vale? Perquè jo no estic disposta tampoc a que aquest ajuntament pergar res, perquè realment el que diu la norma és que hem d'estar, que no poden cobrar-les, però quan estem al dia, per suposat que hem de cobrar-les, perquè ho hem fet bé, perquè s'han demanat, perquè se'ns han autoritzat i se'ns han concedit, ¿vale? I en el moment que estem al dia no hi ha cap problema en rebre els diners. I torno a insistir, només és en alguns casos, ¿vale? En alguns casos que les bases van més enllà del que realment està abriu la llei de subvencions, ¿vale? I no tenim cap problema ni en diputació ni en el govern, però sí en algunes altres. Aleshores, ja vos dic jo des d'ací que anem a batallar-les totes perquè aquest ajuntament reba els diners que li corresponen. Gràcies. Una vegada que ha parlat Ricardo, iniciaríem un altre torn de paraula. Si algú vol intervindre'l, en aquest cas ja, Lucas, pots intervenir. Gràcies. Gràcies per l'aclariment, Isabel. I preguntar-li a Ricardo, es va demanar pressupost que haguera costat su contratar a una empresa? O sabem la xifra o no? Sí, estava en el límit del contracte menor, crec que eren uns 16.000 o 16.000 euros. Gràcies. La decisió en qualsevol cas, com ha dit Ricardo, no era només pel cost, sinó pel resultat del que anàvem a obtindre i el temps també que havíem de dedicar-li, perquè era una faena que feien en setmanes, també li dedicàvem a veure un any i després revisar-lo. O sigui que al final hem de ser conscients tots de la problemàtica d'un atac informàtic que deixar a ser-ho en tots els recursos informàtics i tota la comptabilitat. I continuar endavant, que aquest Ajuntament no pare, que es paguen les nòmines, que es paguen a providors, que continuïn tramitant-se llicències. Això va ser molt complicat, molt difícil. Jo no ho he de sitjar a ningú i també hem vist molta inflexibilitat per part de les coses que hem de complir, perquè no hi ha cap excepcionalitat per aquest tipus de coses. I heu vist també que s'han aprovat les modificacions de crèdit i pressupostos, liquidacions, però el compte general fins ara no hem pogut posar-nos al dia. Però bé, en aquest plenari donarem compte i continuarem endavant i presentarem i estarem al dia de les obligacions, com sempre ha segut la nostra voluntat. Si hi ha més paraules, passaríem a votació del compte general de l'any, recordo-me'n, 2020. Per a que quede clar que des de 2020 aquest Ajuntament està treballant per a posar-se al dia i anem a aprovar-los totes fins al dia d'avui. Vots a favor de la proposta? Vots a favor. Molt bé. Doncs queda aprovat el compte de l'Ajuntament de 2020. I continuarem endavant, senyor secretari. Fins la memòria.